eso es un furfuru y un minum minum todavía lo he visto alguna vez y siempre lo he utilizado pero furfuru que tiene más curioso porque justamente llevo varias semanas que bueno por cierto gente hola muy buenas gente bienvenidos a equipos en acción lo que estaba diciendo llevo un par de semanas sin subir vídeo y tal no se si lo he dicho al mismo no me acuerdo si lo he dicho en el vídeo anterior o no pero eso llevo un par de semanas que no he tenido tiempo físico de subir vídeo porque estoy básicamente en la recta final de la escuela dándole muy muy a tope a todo así que me he dicho sabes que llevo un tiempo sin hacer nada voy a hacer equipos en acción que eso es rapidito fácil y así puedo todavía mantener esto un poco activo que la gente vea que no me muerto ni nada y te pasa que un equipo de lluvia muy básico y llega furfuru por lo que está pensando o claro es un tipo tierra así que pues a la chispazón no era porque un terremoto ahí sí o sea una otra vez ahí por parte de minum el terremoto sí vale lo evidente pero la otra vez no me lo esperaba sinceramente no me no tiene banda focus eso está guay y vamos a ver si realmente sí en efecto era un chispazo por parte de electros bueno recupera vamos a super electricidad pensaba que era para rayos lo que tenía minum es placer quien tiene para rayos entonces o me estoy confundiendo mucho fue recuperar peces con restos y vamos a ver cómo se va haciendo la cosa minum es el refuerzo interesante y que va a hacer entonces furfuru por cierto es estúpidamente rápido vale vale no es tan rápido como un gachomp ah no claro sí de hecho quién era más rápido furfuru o gachomp sé que furfuru tiene una velocidad de ciento y algo y gachomp también tiene de ciento y algo que ambos están por debajo de 110 pero por encima de 100 pero claro como estaba paralizado ahora le he hecho bastante menos y retribución aquí lo voy a decir adiós a electros no no le he llegado a decir adiós el problema de furfuru es eso que tiene muy 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 buena defensa física gracias a su habilidad peraje recio pero vamos a ver cómo se maneja por el lado especial porque se hace llamas y le ha hecho y es el chispazo le han hecho un daño de centillo y oh de un basic es más rápido que nadie me esperaba que usase fuerza lo largo o sí para desear a gachomp pero no ha ido directamente con un movimiento zeta de tipo bicho guadaña sedosa para decirle adiós muy buenas a electros anual vale a retiró lo que he dicho me quedo descone me quedo muy descolocado en esta situación y no tiene esa que como se llama poco esplandor y decir no tiene fuerza lunar y decir cómo se llama que lo he dicho hace un momento por el móvil ha aguantado bastante bien furfuru 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 va a usar retribución ahora sí que decimos adiós a electros a lo mejor no se fiaba del todo de que con a lo mejor porque tienes brillo mágico y con brillo mágico sí que era bastante más difícil que vencias a gachomp no sé lo mismo en que estaba pensando ah sí que tiene fuerza lunar me parece que con fuerza lunar habría podido vencer a gachomp a lo mejor se veía venir una protección por parte de gachomp no estoy 100% seguro y un rayo hielo va a vencer a quien a ribon b has considerado ribon b la mayor amenaza no te culpo es muy bueno ribon b realmente yo tengo uno y es que parte parte de la pana un atreno por parte de furfuru muy gracioso me gusta la idea furfuru es eso tiene mucho guante tiene muchas cosas y un atreno para ir fastidiando por ahí al oponente siempre es un muy buen detalle y así además compensas que te hayan paralizado para estropear también la velocidad del oponente y un covalión vale vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos un movimiento z de tipo lucha me parece genuinamente innecesario en mi opinión o sea con la bocajarro ya te habrías cagado no claro es verdad no había pensado en esto si estás ya bastante confiado y de todos modos no ibas a utilizar un movimiento tipo lucha contra que me está pasando que intento predecir oh claro esto está bien pensado porque puedes hacer esto 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 y tal y el oponente me y la persona me corrige entre comillas haciendo una cosa estúpida y decir oh claro pero puede ser interesante porque si no tienes atención de volver a usar a bocajarro porque el oponente es tipo volador y lo resiste entonces puedes utilizar el movimiento z directamente en el poco que esté algo más débil para así no bajar tus defensas pero vale curioso no sé por qué he hecho esto sinceramente pero bueno el peliper ha usado reserva que me encanta mucho reserva y peliper parece que no pero tiene una defensa física bastante decente y con reserva va a subir todavía más la especial y peliper sale más rápido que me he perdido ah que ataque puede tener cobalion porque estoy pensando que otro movimiento podría estar usando pero claro su otro movimiento a lo mejor es cabeza hierro y que más puede tener para no poder golpear bien al peliper no sé lo que más puede hacer cobalion que se vea tan tan contrarrestado por un poderosísimo peliper no tiene a balanza porque se lo ha utilizado vemos ahí cabeza hierro que le afecta bien menos daño como es de esperarse qué ataques tiene este cobalion brillo mágico que realmente es lo mejor que puede hacer un golpe crítico que casi debilita por si solo peliper pero claro peliper entre que están los dos paralizados y que peliper ahora mismo tiene muy buena defensa gracias a reserva si vale ese golpe crítico le ha dolido pero no es un gran problema wow llegué a comentar reserva en mi estrategia de peliper probablemente sí porque me encanta el ataque reserva pero wow estoy muy sorprendido de lo bien que está funcionando ahora mismo es cierto que se ha tenido que dar la situación de que el rival no tenga un ataque de lliborroca o eléctrico pero está funcionando bastante bien realmente peliper no tiene un tipo malo para defender primaridad está paralizada la pobre que como es como que me ha comido la SAI pero como que no que me ha comido sino que se me ha quedado tras cada primaridad está paralizada peliper aumenta más la reserva vale estás aumentando tus defensas ahora bien cuál es tu condición de victoria qué es lo que tienes que hacer ahora para atacar simplemente usar escaldar y desgastar al oponente porque claro se te ha ido ya la lluvia vendaval no va a aceptar siempre o puedes usar directamente vendaval a pesar de que no acierte siempre y hacerle un muy buen daño al oponente que también es una posibilidad muy muy respetable a ver no me gusta que ha hecho bien en decir vale mi enemigo aquí es primaridad porque es la el que puede hacerme daño vendaval otra vez hay un escaldar a la sb o o también puedes decir vale me voy a cargar al cobalion y primarina se va a morir el solito usando un ataque y muriendo por la vida espera también es también es muy correcto y respetable y así en un turno ha debilitado a dos pokemon que que buen tanque es peliper no es eso se ha tenido que dar la situación pero eso lo he arreglado fácilmente gracias a electros sigo sin entender minum en serio pensaba que lo que tenía era para rayos no sobre electricidad pero se ha cueldo vida no o me lo ha partido a mi y en realidad me he confundido muy estupidamente no sé no sé sinceramente no sé pero si en el momento en el que te libras de las debilidades y las grandes amenazas de peliper tienes como un poco de vía libre para usar reserva y aguantar bastante de ahí en adelante porque además usar reserva en un combatadores es muy arriesgado porque no es que te estén enfrentando a un pokemon sino a dos te pueden parar en el carro muy muy fácilmente pero es de esas cosas que si las haces te ayudan muchísimo vale si te sale bien te va muy bien voy a ver ahora mismo cual es la habilidad de minum mientras se está poniendo el siguiente video minum si absorbe electricidad y perdón por el sonidito de ahí entonces placer esa que tiene para rayos o si vale placer tiene para rayos que prende minum que no prende a placer porque absorbe electricidad ya veis no anula los movimientos del aliado osea no anula los movimientos dobles ni tampoco redirige los movimientos hacia ti pero rayos o menos si te le hacen un rayo va a ir hacia ti en fin el siguiente combate es contra el entrador sona y vamos a ver como se desenvolve esta vez el hiper y minum que por cierto minum aparte de ibasel aparte de sus habilidades y tal tiene también cosas interesantes tienen por ahí refuerzos tienen por ahí otra vez que es muy muy interesante otra vez para estropear lo que el rival quiere hacer minum usa trueno que eso siempre es bueno vale a contraria tiene minum porque oricorio tampoco es lento a lirigan tampoco es lenta minum esta demostrando ser bastante rápido también fue más rápido que garchomp pero bueno aquí vemos una combinación muy muy buena en mi opinión oricorio y lirigan hacen un combo brutalísimo porque? porque oricorio hace hasta caos vale lirigan no se puede confundir gracias a su habilidad ritmo propio lirigan te hace acerteo pues oricorio con pareja de baile también hace danza de teo es una combinación buenísima en mi opinión quiero decir que quizás después de volcarona o quizás por encima de volcarona este combo a lirigan es la mejor pareja para jugar con oricorio un vendaval que va a rendir muy buena cuenta de lirigan pero lirigan sobrevive bastante bien con una banda focus muy bien ahora sí que dudo un gusto que minum sea más rápido de danza despertar tipo eléctrico así que adiós muy buenas a peliper es lo que decía si esto hubiese sido un placer con pararrayos placer habría absorbido la danza despertar y peliper habría aguantado ese turno y en rueno vamos a decirle adiós de una vez a oricorio no se que ahora mismo que hará que hará ahora mismo lirigan danza pétalo directamente muy bien me pregunto eso siempre me interesan estas cosas de velocidad para ver en qué rango se está moviendo todo en qué rango se estará moviendo lirigan para adelantar o no a minum para adelantar o no a x pokemon porque si calculas bien estas cosas te pueden salir muy muy buenas jugadas moflete estático para levantar el lirigan me parece un poco necesario pero vale bueno claro qué otra cosa puedes hacer si no hemos visto ya los movimientos que tiene otra vez refuerzo trueno y moflete estático no son malos movimientos desde luego una pétala de salto alta que va a hacer mucho daño a full through o no tanto recordemos lo que había dicho antes en el combate pelaje recio te da un montón lo que hace pelaje recio si no me falla la memoria es reducir a la mitad el daño físico que activas eso es una burrada yo entro por ahí que le voy a decir muy muy adiós a volcarona probablemente no creo que se lo cargue pero le voy a hacer uff vale le echo bastante menos de lo que esperaba pero full through se había visto venir que volcarona es una muy importante amenaza así que vamos a paralizarlo un poco onda y mira esto va a decirle adiós a mainum pero hacele muy muy poco daño full through no tanto por la defensa especial porque pelaje recio solo afecta a los movimientos físicos niebla no oh dios mio me encanta me encanta por fin ver a gente usando niebla romántica es un movimiento muy muy guay aquí llega ray bombi muy bien que vas a hacer ahora ray bombi bola de polen he dicho ya que también me encanta mucho bola de polen osea si vas a jugar a ray bombi únicamente en individual zumbio es mejor porque golpea a través de sustitutos y tal pero si vas a jugar en dobles bola de polen te da la posibilidad de hacer un buen daño al polen te porque es igualmente 90 de potencia que eso es muy bueno y ayudar a un aliado uff volcaron esta gran duda especial pero ribon b es más rápido ribon b aguanta bastante bastante bien yo he visto que tiene una defensa especial más que decente y volcaron no le ha quedado mucha vida me parece no 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 bola de polen y adios es un golpe muy muy resistido pero adios muy buenas vale me ha gustado mucho este combate en serio en serio peliper y ribon b se estaban luciendo bastante bien y eso un minum interesante no se si minum tiene algo que plasel no tiene o que a lo mejor un minum es ligeramente más rápido que plasel no se pero estoy interesado bastante interesado y de me ha gustado mucho el equipo del rival porque la gente no me ha hecho todavía un buen combate con oricorio y combinaciones así de danzas eso siempre está muy muy interesante en fin creo que hasta aquí voy a dejar el equipo de selección porque eso no puedo estoy bastante ocupado con trabajos y tal y tengo que centrarme un poco en eso así que vosotros pasadlo bien con vuestros pokemon y... chao